Hola, ciudadanos de la TAM. Bienvenidos. Me complace enormemente ver tu interés en estudiar en el extranjero. Seguramente estás aquí porque estás buscando una oportunidad para estudiar fuera de tu país de origen, ¿verdad? Siempre has deseado estudiar en el extranjero, pero hasta ahora no has podido concretar tus planes. Necesitas mejorar tu nivel de inglés o francés y sabes que estudiarlo en un país donde se hable como lengua materna te ayudará a dominarlo. Me alegra mucho que estés aquí viendo este video y te felicito por tener la valentía de atreverte a vivir un viaje de estudios en el exterior, de salir de tu zona de confort y perseguir tus sueños, de buscar ese empoderamiento académico y laboral que un viaje de estudios te puede brindar. Felicidades por buscar información, ya que esto te dará el poder de llegar muy lejos. Este proyecto marca el comienzo de algo muy importante en tu vida y es crucial que tengas claro qué programa de estudios internacionales se adapta mejor a tu perfil personal y profesional. ¿Cuáles son los requisitos de admisión de cada programa? ¿Cuál es el presupuesto que debes reunir para estudiar fuera de tu país de origen sin contratiempos? ¿Cómo puedes optimizar tu perfil como solicitante para aumentar las posibilidades de obtener un permiso de estudio? Etcétera. Estas son las preguntas que seguramente te estás cuestionando. Queremos establecer una alianza sólo con futuros estudiantes internacionales que estén comprometidos con su meta de estudios en el exterior y que sepan que este camino puede que tenga obstáculos pero cuyo resultado final será satisfactorio. iStudio International Trips pone a tu disposición el programa de asistencia para estudiar en el extranjero. Un acompañamiento totalmente personalizado en el que te guiaremos paso a paso para alcanzar esos estudios en el exterior que tanto has deseado. Antes de explicarte más sobre este servicio, permíteme comentarte por qué podemos ayudarte. Soy Tania Alonso, fundadora y consercio educativo senior de iStudio. Soy una mexicana lingüista y doctora en desarrollo humano y liderazgo. Vivo en la hermosa ciudad de St. Catharines, en Ontario, con mis dos hijos, desde donde dirijo a mi equipo de trabajo distribuido a lo largo de América Latina. Puedes seguir mi vida diaria con el hashtag Happily Ever After in Canada en Instagram iStudioLite. Subo contenido educativo y social todos los días para que puedas tener una idea de cómo será tu vida si eliges seguir un camino de estudios en el exterior. Visito constantemente escuelas en nuestros diferentes destinos para mostrarte de cerca las instituciones educativas con los que trabajamos alrededor del mundo. iStudio International Trips es una agencia de movilidad académica internacional con el lema El viaje de estudios de tus sueños es aquí, con presencia en Canadá, México, Colombia y Chile y atención al resto de países de habla hispana. Contamos con más de 15 años de experiencia asistiendo a estudiantes de toda Latinoamérica en sus sueños de estudiar fuera de su país de origen. Somos una agencia certificada por ICEF y miembros activos de instituciones líderes en la industria de la movilidad académica internacional como Apply Board, Study and Travel, Advisor, entre otros. Somos la herramienta humana perfecta para que tu proyecto de estudiar en el exterior inicie y termine con éxito con la asesoría y apoyo de todo nuestro comprometido equipo de trabajo y proveedores. Pero basta de hablar de mí o de mi equipo. Tendrás tiempo de conocernos si decides trabajar con nosotros. Ahora seguramente te estás preguntando cómo inicia esta aventura de estudiar en el extranjero. Déjame comentarte cuáles son los cuatro pasos exactos para que puedas acceder a una educación internacional. 1. Conocer la amplia oferta de estudios internacionales para poder elegir la mejor opción. Entender cada una de las opciones de estudio en el exterior disponibles para estudiantes latinos, sus requisitos, sus fechas de inicio, la duración y la inversión necesaria para poder concretar algún programa. 2. Solicitar una cotización de acuerdo a él o los programas que más se ajusten a tu perfil y presupuesto. Evaluar los pros y contras de esta cotización y finalmente elegir un plan. 3. Formalizar el registro, la institución y programa que hayas elegido y proceder con los trámites de permiso de estudio y logística previa a la salida, tal como alojamiento y otros servicios complementarios. 4. Contar con una red de contactos que faciliten tu proceso de estudiar en el extranjero y adaptación a convertirte en un estudiante internacional destacado. Nuestra comunidad es nuestro recurso más valioso, que en conjunto con proveedores de todos los servicios que sabemos que vas a necesitar en tu proceso de planeación y viaje, hacen que este camino sea más amigable. Como puedes ver, iStudio ofrece un servicio que ha reunido todo el conocimiento, experiencia, procedimientos y acompañamiento personalizado. Podemos ayudarte a estudiar en Canadá, Irlanda, Inglaterra, Australia, Emiratos Árabes, Malta, Estados Unidos y España y acceder a programas como idiomas, campamentos de verano, diplomados profesionales, cursos de estudio y trabajo, óper, educación superior, entre otros. Con nuestro servicio puedes estar seguro de que tu meta se cumplirá. El tiempo lo delimitas tú. Nuestro servicio es vitalicio, por lo que no tiene una fecha de vigencia. Nos ajustamos a tu ritmo y te ofrecemos garantías que sólo nuestro comprometido equipo de trabajo puede cumplir. Puedes revisar testimonios de algunos de nuestros estudiantes internacionales que te dejo en esta página para tu referencia. Si crees que nuestro servicio es exactamente lo que necesitas para alcanzar tu sueño de estudiar en el extranjero, entonces te invito a agendar una sesión de consulta con el consercio educativo de tu país de origen donde podremos despejar tus dudas y darte algunas recomendaciones de los programas de estudio que mejor se adapten a tus necesidades. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en el botón de agendar sin costo una asesoría de exploración. Espero verte pronto en nuestra comunidad UDI como le decimos cariñosamente a todos nuestros estudiantes internacionales que se atreven a ir por sus sueños. Estudia en el extranjero con iStudy donde el viaje de estudios de tus sueños es aquí.